Prefiero el magro porque llama mucho la atención que son uniformes sin distinguir la localización de los proyectos que están trabajando y las terminaciones, los muebles, están todos bien equipados y de la misma calidad. Siempre es bueno que exista un espacio, un lugar donde se puedan compartir ciertas ideas, saber qué es lo que está pasando en el negocio inmobiliario.